verdaderamente celebro esto para mí un honor que Ernesto Jauretche me esté presentando un compañero, un amigo y un maestro bueno, yo celebro esto fundamentalmente porque para mí esto es una herramienta más en la batalla cultural esta trama que arma el Instituto Superior Jauretche de juntar a este gremio de juntar a artistas, actores gente de pensamiento, educadores en mi caso pintor, artista plástico y rearmar la trama la trama cultural creo que la batalla política la vamos a ganar si ganamos la batalla cultural porque creo que no va a haber posibilidades de armar una economía más igualitaria de armar una política para todos y para todas si no ganamos la batalla cultural que es de donde se nos ha penetrado y se nos ha socavado me parece que sobre todo en este momento estamos pasando estos días tan difíciles con los hermanos bolivianos con los hermanos brasileros con los hermanos chilenos con toda la problemática de la patria grande si no volvemos a replantearnos el problema de la cultura de la identidad nacional si no volvemos si no empezamos a inundar nuestras escuelas nuestras universidades nuestros congresos nuestras fuerzas armadas si no con pensamiento nacional hay que barajar y dar de nuevo me parece que estamos en un momento realmente difícil remando navegando contra la corriente Jauretche a propósito vale el homenaje a Maestro Jauretche decía que los peces que navegan con la corriente son los peces muertos y nosotros tenemos el deber de seguir luchando y remar contra la corriente simplemente nada lo saludo voy a recordar a Marechal con unas palabras de nuestro Adán Buenos Aires Marechal dice unas palabras que tienen que ver mucho con lo que nos está pasando en este momento dice que la vida es una interminable construcción y deconstrucción que es una permanente caídas y recaídas y dice frente a los acontecimientos que hoy ocurren en mi patria me declaro una argentina en estado de esperanza así que bueno gracias y seguimos adelante aplausos 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 y